Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Me escuchan bien por allá? Sí. Sí. Sí, muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, gracias a todos por entrar, registrarse a este seminario. Mi nombre es Sergio Ávila. Soy un biólogo trabajando con el Museo del Desierto Arizona Sonora en Tucson, Arizona. Y soy parte de grupos de trabajo de la coalición DLCC, que voy a describir en un momento. En la línea, como parte del staff de DLCC, tenemos a Genevieve Johnson, que es la coordinadora general de la cooperativa. Está también Sally Hall, que es la encargada de los sistemas de información geográficos del equipo. Está Duane Poole, que es el líder del proyecto de diseño y planeación para la conservación del paisaje. Y además, no están presentes, pero como parte del equipo, es Amy Roberson, que es la líder del grupo de ciencia. Luis Mistal, que es co-líder del proyecto de diseño y planeación con Dwayne. Y Toni Roberson, que es facilitadora y nos va a ayudar sobre todo en los talleres. Otra vez, yo trabajo con el Arizona Sonora Desert Museum. He estado colaborando con la cooperativa por cinco años aproximadamente en los equipos de trabajo de ciencia. Y ahora co-dirigiendo el equipo de trabajo de México con nuestro compañero Ángel Quero. No sé si estás por ahí, Ángel. No, ok. Si todos pueden ver la pantalla, vamos a hablar hoy específicamente sobre el proyecto de diseño y planeación para la conservación del paisaje. Pero voy a empezar por darles una introducción. Si mi computadora cambia. Ahí va. Una introducción sobre qué son las cooperativas de conservación del paisaje y cuáles son sus objetivos y sus metas. Como todos sabemos, el cambio climático está afectando a muchas comunidades humanas y comunidades naturales en diferentes formas. Desde sequías hasta inundaciones, desde incendios hasta contaminación en algunos sitios. Y hay proyecciones en algunas regiones que nos hablan de un cambio significativo en la temperatura y en los efectos ambientales en las poblaciones humanas y naturales. En este contexto, en 2009, se creó la Orden Secretarial 3289 en Estados Unidos. Todo esto está con base en Estados Unidos y voy a integrar la información de México más adelante. Pero esta Orden Secretarial, la idea es abordar los impactos del cambio climático en el agua, la tierra y otros recursos naturales y culturales. Para esto, se crearon dos tipos de iniciativas ordenadas por el Departamento del Interior, en ese caso, el secretario Salazar. Primero, los Centros de Ciencia sobre el Clima, que son dirigidos por el Departamento del Interior. Y luego, las Cooperativas de Conservación del Paisaje, que es lo que le llamamos las LCC. Landscape Conservation Cooperatives. Y la idea era crear coaliciones en las cuales, a partir del trabajo del Departamento del Interior y otras agencias de trabajo, otras agencias de gobierno pudieran trabajar juntos entre ellos y con otros gobiernos a diferentes niveles, como federal, estatal, local, incluyendo naciones indígenas y propietarios privados, con la idea de desarrollar estrategias a nivel del paisaje, para poder responder a los impactos y entender los impactos del cambio climático en regiones geográficas limitadas por características ecológicas. Este mapa es la red geográfica de las coaliciones de conservación del paisaje, en donde pueden ver ustedes 22 diferentes regiones a través de Norteamérica, que son solamente divididas por características ecológicas. No tienen división política ni ningún otro tipo de jurisdicción. Es solamente describiendo regiones físicas, ecológicas, ecosistémicas. Y en el caso de la coalición o de la cooperativa del desierto, de LCC, es la número 3, es anaranjada abajo. Es muy notorio que es una geografía bastante extensa en términos de desiertos, e incluye varios desiertos en la región, en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Y solamente para hacerles notar que, por ejemplo, la región 6 también es una región binacional, la región 13, la región 16 y la región 10, todas son regiones binacionales. Ah, incluso esta otra por Alaska, que son, otra vez, definidas por características físicas y ecológicas, no por jurisdicción. Para responder la pregunta más común de qué hacen las cooperativas de conservación del paisaje, las LCC, estas hacen dos cosas. Informan el manejo de recursos y enlazan la ciencia y la conservación a través de diferentes actividades, como integrar prioridades y metas entre grupos de especies y paisajes extensos. Identifican los enfoques efectivos para la conservación, para completar metas comunes a través de esa geografía. Y también identifican dónde hay huecos de información científica para poder aplicar investigación en un futuro. Otra actividad muy grande es aumentar y complementar las capacidades de los participantes. Y esto es prácticamente lo que define esta cooperativa, que es una serie de colaboradores que trabajan juntos, coordinados en algunas actividades por esta cooperativa. y de esta forma nos ayudan a evitar la duplicación a través del diseño y de planeación para la conservación y crean alianzas y conectan esfuerzos en una red colaborativa, que es como estamos trabajando en este momento. Esta es una imagen mucho más cerca y definida de la región de la Cooperativa de Conservación del Paisaje del Desierto, la DLSCC, donde estamos reunidos todos. Y esta es una cooperativa que trabaja a través de fronteras internacionales a una escala geográfica muy grande, como mencioné, pero definida por atributos naturales. No tiene jurisdicción, no tiene capacidad de toma de decisiones, solamente trae a los diferentes, voy a decir, jugadores, y los pone juntos para trabajar en equipo. La cooperativa del desierto está organizada por un comité directivo. Aquí pueden ver a todas las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que integran el comité directivo. Este es un comité de toma de decisiones. Pero además, este comité está siempre abierto a la retroalimentación y a los comentarios de otros participantes y de los equipos de trabajo, como el equipo de ciencia, el equipo de México, y cada uno de los equipos de las preguntas de manejo críticas que han visto por ahí. Entonces, esta es una coalición abierta que, aunque tiene un comité directivo, recibe toda la información de parte de los participantes y realmente busca involucrar de forma amplia a todos los participantes en la región. Para todos aquellos que estén interesados en información adicional sobre específicamente la cooperativa del desierto, aquí pueden ver a la izquierda quién es el personal y de qué se encarga. Describí a Genevieve Johnson, Amy Roberson y Sally Hall. Y también tenemos algunos recursos en línea. Entonces, pueden ver el website, pueden ver un canal de YouTube o pueden ver, visitar la página de Facebook. Y estos son lugares donde prácticamente toda la información, documentos, seminarios, contactos, colaboradores, todos están incluidos o buscan ser incluidos en este formato. Específicamente para la DLSC, la misión es el proveer apoyo científico y técnico, coordinación y coordinar la comunicación también a través de manejadores de recursos y en una escala mayor a toda la comunidad del paisaje del desierto para poder abordar el cambio climático y otros estresores a nivel de este ecosistema y formar sociedades colaborativas en la cual se trabaje en conjunto y se puedan trabajar en estos proyectos. Las metas de esta cooperativa son apoyar, facilitar, promover y agregar valor a la conservación a nivel del paisaje para aumentar la resiliencia de los recursos en el contexto del cambio climático. Y esto se hace a través de cuatro ramas. Desarrollo y aplicación de la ciencia, colaboración y comunicación, monitoreo y evaluación, y educación y alcance a comunidades a mayor escala. La forma en la que se hace esto en este proyecto específicamente para diseño y planeación para la conservación del paisaje es a través de un proceso colaborativo en el cual se determinan prioridades de diseño. Por ejemplo, cuáles son los estresores a los ecosistemas prioritarios y a las especies o cuáles son los objetivos y o cuáles son objetivos de conservación. También se busca mapear ecosistemas prioritarios, saber dónde están, localizarlos, cuáles son sus recursos, cuáles son las especies más importantes. Utilizar modelos o crear nuevos modelos para los impactos de cambio climático y otras amenazas en esos ecosistemas. Utilizar estrategias de adaptación al cambio climático que estén coordinadas y que tengan acciones de conservación definidas. Y en parte de crear estas redes es el poder identificar oportunidades de colaboración con otros socios dentro de esta cooperativa. Cuando digo socios solamente me refiero a colaboradores, no es nada oficial como socio. Toda esta información que colecta la cooperativa va a un Atlas de Planeación de Conservación o el Conservation Planning Atlas, que es una plataforma en línea en la cual tiene las bases para el diseño integrado de conservación del paisaje y apoya una red internacional de ecosistemas y paisajes. Voy a hablar un poquito más sobre este Atlas de Planeación y Conservación, invitarlos a ser parte del Atlas y el poder compartir información que ustedes tienen y al mismo tiempo utilizar información de otras fuentes. Este proceso de diseño y planeación de cambio climático y de conservación del cambio climático está referenciado a través de un marco teórico para la planeación y la implementación de adaptación al cambio climático. Entonces pueden ver aquí un documento que estoy seguro lo podemos hacer disponible si es que no lo tienen, pero ese es el marco teórico a través del que trabajamos. Y ese marco teórico básicamente define siete pasos en los que se va a tratar y trabajar este proyecto de diseño. Y actualmente, en este proyecto de diseño y planeación, solamente vamos a trabajar dentro del cuadro rojo en los pasos dos, tres y cuatro, que voy a definir posteriormente durante la presentación. Una de las cosas que ya sucedió en años anteriores y en reuniones que se han tenido, incluyendo la reunión en Aguascalientes el año pasado, fue el paso número uno, que es identificar las metas y objetivos de conservación. Y ahora vamos a evaluar las vulnerabilidades y los impactos. Vamos a revisar cuáles son las metas y los objetivos de conservación y vamos a identificar opciones de adaptación a esos impactos. Entonces vamos a entrar a este proceso, a definirlo un poquito más. Paso número uno, como les comenté, fue la identificación de los recursos prioritarios. Esto lo hicimos a través de talleres con diferentes colaboradores, talleres en diferentes sitios, incluyendo el taller en Aguascalientes en julio pasado. Y se identificaron tres ecosistemas prioritarios para la región del desierto. Los ríos, los cauces y los recursos que estos integran, manantiales y ojos de agua, y pastizales y matorrales. Y también se identificaron que existen especies vulnerables al cambio climático dentro de cada uno de estos ecosistemas, que son ecosistemas compartidos dentro de la geografía del DLCC. Y al mismo tiempo, al ser ecosistemas compartidos, buscamos tener metas comunes, objetivos comunes y medidas de éxito comunes donde sea posible. A través de esos talleres que hicimos anteriormente, esta tabla describe cuáles son las presiones y los estresores a los ecosistemas dentro de la geografía del desierto, de la cooperativa del desierto. Entonces, bueno, ustedes ver que hay desde la supresión de fuegos y fuegos extremos, la alteración y el cambio de hábitat, la sequía, los efectos indirectos a los ecosistemas, como la fragmentación, temperaturas extremas, especies invasivas y no nativas, el uso y el manejo de agua, energía renovable, tormentas, inundaciones, la agricultura y la ganadería, sobre todo que son en práctica, en términos, cuando son prácticas no sustentables, la agricultura y la forestry, cortar árboles, y luego la minería y la búsqueda de recursos minerales y también, aquí está otra vez, la colecta de madera en algunos lugares. Entonces, estos son los estresores y las presiones críticas que se identificaron para la región del desierto en nuestros talleres anteriormente. El paso número tres, en la revisión de metas y objetivos, y en el cual vamos a desarrollar indicadores de conservación comunes, es prácticamente el paso en el que estamos en este año, y es moverse en diferentes escalas a través del trabajo con los recursos prioritarios en una escala muy amplia, y ver cuáles son las metas de cada uno de los colaboradores, las metas individuales, y transformar eso donde sea posible en metas de todos los colaboradores, que sean también metas comunes del Desert LCC, y buscamos tener indicadores específicos, formas de medir el éxito, formas de ver cuáles son las amenazas, ya sea para los ecosistemas, la función de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas, o las especies en estos ecosistemas. Entonces, este es un proceso iterativo que se mueve itinerante, y a través de este tipo de seminarios y los talleres en un futuro, podemos estar revisando y reevaluando cómo vamos con estos objetivos y estas acciones. Siguiendo con esos pasos, los pasos números 2, 3 y 4, ahora estamos trabajando en el mapeo de los recursos. Entonces, para poder saber dónde están los recursos dentro de estos ecosistemas, es importante saber que tenemos un fundamento científico, que estamos utilizando información científica, que es compartida por nuestros colaboradores, que esa información va directamente al Atlas de Planeación de Conservación, que estamos realizando evaluaciones y utilizando evaluaciones y planes ya existentes de diferentes colaboradores. Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, esta organización o esta agencia de gobierno federal que maneja tierras públicas realizó evaluaciones regionales por diferentes ecosistemas. También hay algunos planes de manejo estatales, y en algunas ocasiones hay evaluaciones regionales de vulnerabilidad que son incluso internacionales a través de fronteras. Por ejemplo, The Nature Conservancy ha hecho algunos análisis como esos. Creo que World Wildlife Fund ha hecho algunos también en el área de Big Bend, o gobiernos federales o estatales que hayan hecho algunas evaluaciones similares. Además, también nos apoyamos en el grupo de trabajo de sistemas de información geográfica del DLCC, y nos apoyamos también en centros y comités de información a nivel federal en los diferentes países, como por ejemplo el INEGI, el USGS, la cooperativa para la cooperación ambiental, o el Comité Trilateral México-Estados Unidos-Canadá, que son solamente ejemplos de lugares donde la información puede estar compartida o se puede utilizar. Específicamente para el Atlas de Planeación de la Conservación, en relación al grupo de trabajo de sistemas de información geográfica, este grupo establece un comité de personal responsable de la información de cada agencia de gobierno durante este proceso, y de esa forma informa al Atlas de Planeación en la Conservación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a diferentes representantes de diferentes preguntas críticas de manejo, tenemos a organizaciones no gubernamentales, tenemos al encargado de la información estadística en Estados Unidos, y al encargado de la información estadística en México, y otros ejemplos de lugares donde podemos obtener información. Yo estoy seguro de que en este caso no estamos todavía considerando información o sitios de información que venga de México, por lo que los invitamos a integrarse a este Atlas de Planeación de la Conservación, y simplemente mencionar que a través de esta área es donde trabajamos más o menos, donde se comparte la información, pero es información abierta, y está disponible para todos los que sean parte de este Atlas. Esto es cómo se ve el Atlas de Planeación en línea, ahí tienen el website, y se pueden registrar, pueden crear su propio perfil, y a través de ese perfil van a tener acceso a diferentes proyectos de colaboración, a mapas, a información, sus propios proyectos, ustedes pueden compartir sus propios reportes, documentos, etc. Entonces, los invito a ir a este website y buscar el Atlas de Planeación de la Conservación, y unirse para poder compartir esta información. Continuando con la modelación, que será en este y el año próximo, lo que se busca es aplicar los modelos para evaluar el estado actual de los ecosistemas, el crear escenarios para evaluar las relaciones entre estresores e indicadores, incluyendo el cambio climático, y el poder identificar limitaciones y huecos de información para poder dirigir investigación y mejorar el desarrollo de evaluaciones futuras. Entonces, esto es simplemente el utilizar la información que ya tenemos y el buscar información que no tenemos. En el paso de prediseño, en el cual nos vamos a empezar el próximo año, vamos a acordar cuáles son las condiciones futuras deseadas de forma colaborativa en ciertas regiones, vamos a evaluar cuál es la diferencia entre las condiciones actuales y las condiciones estimadas y cuáles son las condiciones futuras que deseamos ver en ese sitio. Vamos a determinar qué acciones se pueden tomar a través de los diferentes colaboradores para llegar a esas condiciones deseadas. Entonces, continúa siendo un trabajo colaborativo y en cooperación. Para identificar esas estrategias de adaptación y lograr objetivos comunes, vamos a tratar de utilizar estrategias de adaptación generales, como por ejemplo, estos son solamente ejemplos, reducir estresores no climáticos, proteger las características del ecosistema, asegurar la conectividad del paisaje, restaurar la estructura y función de los ecosistemas, apoyar el potencial evolutivo de las especies en estos sitios, proteger refugios, trasladar organismos cuando sea necesario y asegurar la redundancia de procesos para que los ecosistemas sigan funcionando y sean funcionales en el futuro. Estos son solamente ejemplos de estrategias, no es exactamente lo que se está haciendo. En la fase de diseño, en el 2017 más o menos, vamos a evaluar y seleccionar una serie de estrategias de implementación que puedan ser complementarias con la misión y los objetivos de todos los diferentes colaboradores. Vamos a desarrollar acuerdos para implementar estas estrategias y vamos a documentar la información y los productos generados durante ese proceso para hacerlos disponibles y que otros grupos o en otras localidades se puedan replicar ejercicios similares. En ese sentido, esta es la imagen que complementa algo que les enseñé antes. Esto es solamente un ejemplo, pero son las medidas de progreso hacia metas de conservación comunes. Entonces, anteriormente definí cuáles eran las presiones y los estresores en los ecosistemas. Después vamos a ver cuáles son las acciones de conservación y poder revisar si esas se adaptan a las presiones. Y al mismo tiempo, también vamos a medir algunos indicadores para saber si estamos regenerando la integridad del ecosistema. Y a través de esos indicadores podremos ver qué porcentaje de nuestra meta se ha alcanzado y si no se ha alcanzado de forma que nos guste, favorable, entonces volvemos a revisar nuestras acciones de conservación y para poder llegar a indicadores que nos digan, que nos hablen del éxito de este proceso. Es un proceso bastante largo, pero nos permite continuar involucrados en este proyecto. Volviendo al Conservation Planning Atlas, vamos a tener también capacitación y herramientas para compartir información. Y era donde yo definía cómo funciona este Conservation Planning Atlas, que nos permite mapear la información de inventarios o evaluaciones iniciales en ciertas regiones. Nos permite saber qué acciones de conservación actuales o en el pasado se están realizando, quién las hace, qué hacen y dónde las hacen. Nos permite entender dónde son más necesarias estas acciones de conservación y también nos permite entender dónde se encuentran las mayores oportunidades de colaboración. El calendario de actividades para este proyecto va a ser la nominación de áreas piloto con una fecha límite del 10 de julio. El primer taller que será en Tucson, Arizona, del 4 al 6 de agosto. Segundo taller del 6 al 8 de octubre en Aguascalientes. De una vez les menciono, básicamente el objetivo de los talleres es el mismo. Pueden decidir ir a asistir a uno o al otro o a ambos. También vamos a seleccionar áreas piloto en noviembre de este año, que va a ser a través de áreas nominadas. El grupo de trabajo del diseño del paisaje va a revisar esas nominaciones. Vamos a identificar estrategias de adaptación, acciones de conservación prioritaria y oportunidades de colaboración. Y más adelante realizaremos la revisión del proceso, revisaremos y finalizaremos el diseño y vamos a monitorear nuestro progreso. Como pueden ver, el calendario va a bastantes años. Sally, I want to make a time check. Are we okay on time? Yes. Great, thank you. Específicamente para la nominación de áreas piloto, y esto es en lo que nos gustaría recibir sus comentarios y recibir la nominación de sus áreas, los estamos invitando a todos los colaboradores a que nominen áreas piloto. Estas áreas van a ser revisadas donde vamos a identificar, durante los talleres vamos a identificar y revisar los criterios de evaluación. El grupo de trabajo va a evaluar esas áreas, vamos a seleccionar áreas que serán recomendadas al comité directivo, y el comité directivo va a aprobar qué áreas piloto van a ser seleccionadas. El grupo de trabajo, después de eso, va a iniciar con la adquisición de información, y el compartir información, con talleres de planeación de diferentes escenarios de cambio climático, y otros escenarios, no solamente naturales, pero sociales. También los talleres van a incluir estrategias de adaptación, y vamos a definir acciones de conservación. Este es el proceso muy sencillo de cómo nominar áreas piloto. Vamos a tener criterios de alto nivel, con valores de alto nivel, vamos a tener criterios de decisión de diseño con valores prácticos, y a través de ahí vamos a crear una lista de áreas piloto. Áreas que sean nominadas donde no tengamos valores de alto nivel, o los valores prácticos no estén considerados, entonces van a ser áreas que no son consideradas, pero es posible que esas áreas puedan ser tomadas como ejemplo en un futuro. Entonces, no son completamente nada más tiradas a la basura, sino que pueden ser reconsideradas, o el proceso les permite continuar con el trabajo en esa área. Ah. Ok. En términos de los criterios de selección, ¿cuáles son los valores de alto nivel? El primer, y esto es en ningún orden específico, el primer valor es el nexo con la misión de esta coalición, de esta cooperativa. Queremos buscar que sea conservación a nivel del paisaje, y que tenga lazos con el cambio climático dentro del paisaje del desierto. Que tenga potencial para implementar el diseño con diversos colaboradores, que tenga cooperación entre diferentes socios, que tenga algunos recursos para implementar el diseño, e incluso que haya colaboración entre diferentes jurisdicciones, ya sea federales, estatales o privadas, por ejemplo. Que tenga una diversidad de hábitats y de especies, que incluya especies y hábitats de interés para el manejo, y que sean vulnerables al cambio climático. Sería muy bueno que esta área sea escalable geográficamente, o que los procesos que se realicen de planeación también sean escalables o más amplios, de forma que los resultados puedan ser aplicables a una geografía más amplia. Y se consideran también los tres recursos prioritarios. Los recursos de ríos y cauces, los manantiales u ojos de agua, y los pastizales y matofiles. No es obligatorio que las áreas piloto nominadas incluyan todos los tres ecosistemas, pero es preferible que las áreas nominadas incluyan los tres ecosistemas. En términos de los valores prácticos en los criterios del diseño, hay algunas cosas que considerar. Sería preferible que el área sea binacional, es decir, que las áreas piloto potenciales o que las áreas nominadas incluyan posiblemente algunas tierras en México y en Estados Unidos. Sin embargo, otra vez, esto no es una limitante y no va a descartar otras áreas piloto, aunque no sean binacionales. Sería muy bueno que estas áreas nominadas incluyan información disponible para el análisis espacial y que podamos tener alguna información para responder a preguntas de manejo y producir un análisis espacial a través de sistemas de información geográfica y que sea a escala del paisaje, del paisaje del desierto, que es un área apropiada para realizar un análisis a nivel del paisaje y que dependa de indicadores y preguntas de manejo. Me estoy dando cuenta que me comí muchas letras. Perdón por comerme tantas letras. Esta es una gráfica que le pedí a mi sobrina de tercer grado que me hiciera para poder definir la combinación de estos criterios de diseño en términos de sus valores prácticos. Entonces, imaginen que el círculo son los manantiales, los pastizales son los cuadritos y los ríos o los cauces son las flechas. Y entonces, pueden tener áreas muy grandes donde los tres ecosistemas estén incluidos. Pueden someter áreas individuales, pueden someter áreas en donde solamente dos de estos ecosistemas estén incluidos. O pueden someter áreas que, ya sea por jurisdicción o por límites nacionales, internacionales, se dividan de alguna forma, pero lo que se busca es que sea una mezcla entre los diferentes ecosistemas de la región. Esto es solamente una gráfica como para poder definir que hay, por supuesto, conexión entre los diferentes ecosistemas y que no solamente sean los ecosistemas, sino que también traen a diferentes colaboradores, diferentes agencias de gobierno, grupos gubernamentales o no gubernamentales, universidades, comunidades que están trabajando juntos. Y eso le dará mucho valor en términos prácticos a la área nominada. Este proceso de denominación de las áreas piloto, queremos que lo describan con un límite de seis páginas y estas son las principales características o cosas a definir. El nombre del área piloto y el nombre del contacto, quien va a ser la persona, quien es el contacto para esa área. Una descripción breve del área, incluyendo sus límites, recursos naturales primarios y su nivel de integridad ecológica. Hay que explicar por qué esa área es importante y cómo se conecta con la geografía, misión y visión del DLCC. Hay que describir las preguntas de manejo primarias o amenazas en esta área. Y describir a los colaboradores, grupos, asociados que trabajan en el área, incluso comunidades, grupos no gubernamentales, etc. ¿Quiénes son los que trabajan dentro de esta área y cuáles son algunos de sus objetivos? Sería muy útil también responder a las siguientes preguntas en su propuesta. Por ejemplo, describir brevemente las acciones de conservación o manejo que se implementen actualmente en esa área. ¿Qué se está haciendo en esa área? Describir cuáles son las metas u objetivos en relación a recursos prioritarios o especies de interés. Hay que describir las vulnerabilidades sociales, culturales y económicas relativas a los escenarios de cambio climático y describir por qué o cómo la gente en esa área piloto valora el área y cómo se preocupa por los ecosistemas de pastizales, ríos o manantiales. Les prometo que voy a corregir esta presentación y voy a poner todas las letras que me faltaron. Otras preguntas que sería útil abordar en esta propuesta son describir de qué forma el proyecto contribuirá a lograr los objetivos de esa área piloto, describir cómo el desarrollo de acciones colaborativas de manejo ayudarán a las comunidades humanas en el área piloto, describir algunos recursos disponibles para implementar las acciones de diseño y planeación y sería muy útil proveer mapas, capas de información, shape files o cualquier tipo de archivos que quieran compartir del área piloto y sus límites para tener una mejor comprensión de esta área piloto. Otra vez, todas estas preguntas no son indispensables. Pueden agregar más o menos información y todas las áreas serán consideradas, pero tenemos que ver los criterios más grandes y los criterios de diseño. Finalmente, será también bueno tener información adicional, por ejemplo, describir oportunidades de conservación adicionales en el área, discutir beneficios adicionales, riesgos o puntos clave, cosas importantes que los revisores deban saber sobre esta área. Quizá proveer información adicional como ligas, links, websites, documentos, reportes u otros recursos adicionales que puedan ser importantes para el área, proveer fotos o videos u otros materiales visuales que nos ayuden a conocer mejor el sitio y eso nos ayudará a todo el equipo a poder definir qué áreas pueden entrar dentro de esta lista de áreas potenciales. De los siguientes talleres tenemos las siguientes metas. Involucrar a participantes clave para desarrollar una visión compartida de acciones de conservación, cotejar objetivos, indicadores y metas individuales relacionadas a los ecosistemas prioritarios, determinar las prioridades de diseño, identificar áreas piloto para trabajo futuro y a través de ahí vamos a tener metas de conservación para los ecosistemas prioritarios, identificación de presiones y estresores críticos, vamos a desarrollar estrategias de manejo adaptadas al cambio climático, vamos a fortalecer las capacidades y actividades individuales de los colaboradores haciendo su trabajo de conservación mucho más fuerte, vamos a desarrollar modelos espaciales explícitos para dos o tres áreas piloto y vamos a identificar cuáles son las limitaciones y huecos de información para poder dirigir investigación y mejorar el desarrollo de evaluaciones futuras. Personalmente para sus organizaciones o sus agencias o sus departamentos, nosotros creemos que hay algunos beneficios de estos talleres y es aprender cómo se realiza la planeación para la adaptación y diseño de conservación del paisaje, nominar áreas piloto en las que ustedes trabajan con base en adaptación al cambio climático que les permitirá quizá comenzar un nuevo análisis de su área o quizá entender qué información está disponible y el proceso para utilizarla, para responder preguntas de manejo y planeación, multiplicar y aumentar el financiamiento y la colaboración para construir coaliciones de conservación regionales, otra vez identificar huecos de información, ampliar la audiencia y los colaboradores y ayudar a completar metas y objetivos organizacionales compartidos. nos interesa mucho que participen en estos talleres, queremos sus comentarios, queremos su retroalimentación sobre información, sobre condiciones, evaluaciones o inventarios, acciones de conservación actuales o futuras, metas, objetivos, indicadores compartidos, encuestas sobre presiones y estresores en diferentes ecosistemas, identificar lugares geográficos piloto para la planeación del diseño, evaluar la vulnerabilidad de los sitios, ecosistemas y de sus procesos, crear escenarios de condiciones futuras incluyendo proyecciones climáticas, preparar planes de diseño de conservación, identificar acciones de conservación críticas y desarrollar estrategias de adaptación o también identificar oportunidades para colaborar y multiplicar recursos para un impacto colectivo. Y esta última personalmente ha sido muy útil porque al trabajar en este equipo, aunque mi área no sea nominada o escogida, ha sido muy útil para poder revisar mis propias metas de conservación o de mis colaboradores y crear una red de colaboradores mucho más amplia con las cuales compartir información y aprender unos de otros. Finalmente, les presento otra vez al equipo de trabajo de este proyecto de diseño y planeación del paisaje. Del lado izquierdo está el personal oficial de la DLCC y del lado derecho está el personal para el proyecto de diseño y planeación. Dirigido por Duane Poole del Bird Conservancy of the Rockies o Rocky Mountain Bird Observatory, Luis Mistal de Sky Island Alliance, Tony Roberson de Southwest with Decision Resources y un servidor del Museo del Desierto Arizona Sonora. En este momento, Sally, how are we doing with time? It's 3.20. Do we still have time for questions? Do we want to open up for questions? Yes. Tenemos 10 minutos más. Ok. Tenemos 10 minutos para responder preguntas y por favor denle clic. Por allí hay una mano como si levantaran la mano o si no, en el teléfono háganoslo saber y vamos a tratar de contestar sus preguntas. Adelante. Nancy, adelante. Hola, Nancy. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, te escucho. Una pregunta, Sergio. Adelante. ¿Podemos entregar en español o tiene que ser en inglés? Ah, pues esa es buena pregunta. Déjame pasarla. Genevieve, ¿can they submit their proposal in Spanish or does it have to be in English? It can be in Spanish. Excellent. That's what I thought. Nancy, ¿puede ser en español? Ok. Otra pregunta. ¿Los límites tienen que ser en áreas que ya trabajamos o los límites no tienen que incluir estas áreas? Ajá. No, los límites pueden ser lo que ustedes escojan. Por ejemplo, si tienen proyectos actuales que están trabajando en alguna área que quisieran nominar, pueden ser los límites de esa área si trabajas en colaboración, por ejemplo, con un área protegida de CONAMP. si ellos están de acuerdo los puedes agregar, si trabajas en un ejido, si trabajas en una cuenca, entonces, no, los límites tú los puedes definir de acuerdo a los objetivos de tu proyecto. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Pues no, yo creo que sería todo. ¿Tú tienes algo más? Yo te quiero preguntar ¿dónde estás? En Chihuahua. Perfecto. Arriba Chihuahua. Así es. Pues no, yo creo que sería todo. En caso de cualquier otra pregunta, nos dirigimos a Sally, a Duane o a ti. De hecho, si estás viendo mi pantalla en este momento, te puedes comunicar conmigo, te puedes comunicar con Duane o con Genevieve. Siéntete con la confianza de comunicarse con todos y ya nosotros decimos quién te puede responder la pregunta. Ok. ¿La presentación va a estar en el website? Sí, la presentación la vamos a poner en el website una vez que le ponga todas las letras que me faltaron. Ok, sí, para obtenerla de referencia entonces. Excelente, gracias. Pues yo creo que sería todo por acá. Gracias, Nancy. Arriba Chihuahua. Muy bien. ¿Alguien más? Levanten la mano. ¿Alguien en el teléfono que tenga alguna pregunta? Wow, I think I blew mine. I think you did. Qué excelente la presentación, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias. I think somebody might have been saying something. ¿Teníamos a alguien que estaba haciendo algún comentario? Yo, Juan Carlos, solo decía que pues tenemos mucho que procesar con esta, sobre todo me gustaría leer con calma la presentación y ver ya qué dudas específicas me surgen, ¿no? Excelente, sí. Muy completo el proceso. Sí, y largo, es una cosa que incluso yo me estoy teniendo que acostumbrar que es muchos años. Entonces, Juan Carlos, yo sé que es posible que apenas estés entrando al proceso recientemente y te quiero invitar que si existe la oportunidad ya sea de que vengas a los talleres o de que puedas estar en Tucson para cualquier otra plática, nos podemos sentar y darte toda la información de contexto que sea necesaria, pero yo sé que tienes buenos colaboradores, así que ahí la llevamos. Sí, pues definitivamente voy a estar ahí en Tucson y ya estoy corriendo la voz aquí en Sonora para que más gente se sume. Y arriba Sonora también. ¿Alguien más? Norteños o no tan Norteños? So, Sally, the only thing is people would like to see the presentation. We can post it on the website, though I notice I have a lot of typos, so I'm going to finalize it and then I will send it to you. Okay, excellent. Do you see if we have anybody else raising their hands or wanting to speak? No. ¿Alguien más? Todavía tenemos un par de minutos para preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención y por su interés. Otra vez esta presentación la vamos a poner en el website una vez que le cambie todos mis errores de dedo. y por favor con toda la confianza comuníquense conmigo, comuníquense con Duane o con cualquiera del personal del equipo de trabajo de Desert Landscape Conservation Cooperative. Estamos aquí para ayudarles y esperamos verlos ya sea en Tucson o en Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Viva Aguascalientes. Okay. I'm done. Bueno, oye, para Nancy Hernández no sé, no tengo el gusto pero si nos escucha ya estamos preparando una nominación para que incluya un pedazo de Chihuahua si es la región que le interesa pues puede sumarse. Excelente. Ah, okay. Pues nosotros estamos en Valle Centrales y Janos. Centrales y Janos. Exactamente, esa es la zona que incluye. Entonces quizá te puedes ahorrar mucha chamba sumándote a nuestra nominación. Okay, pues te gustaría interesante entonces platicar. Tú tienes nuestros mutuos datos de contacto, Sergio, nos pones en contacto a Nancy y a mí. Sí, los puedo poner. Nancy, dime con quién estás. Soy IMC, Vida Silvestre. Ah, ya me acordé. Okay, gotcha. Y también estamos ahí con los Rockies parte del tiempo. Okay, y nomás para que sepas Juan Carlos está con Wildlands Network. Es una nueva posición en México. Este, qué bueno, qué bueno que se conectaron. Me da mucho gusto y este es el tipo de colaboración que se quiere avanzar. Entonces me da mucho gusto y yo les voy a ayudar a que se contacten. Perfecto. Gracias.